No tapes tu boca. Sabemos lo que te está pasando. Ni el tiempo ni las pastillas te van a curar. Consulta a un psicoanalista. Reserva tu horario. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Somos psicólogos y psicoanalistas en formación permanente en la Escuela Grupo Cero con más de 20 años de experiencia profesional. Llámanos. Gracias por ver el video.